Música ¿Y las patajas que tienen? ¿Quién patajas? ¿La Manuela? Ah, se vieron, ellos se van hoy Ah, se van a ir Si, bueno muchachos, aquí tenemos los pollos, vamos a hacer un caldo de pollo El día de hoy, bueno, los otros han dormido todavía porque hubo una fiesta ayer y bailaron hasta el amanecer Ahí tenemos al Primo Boris y a la Prima Vertilia, que nos va a hacer ahí el parón de cocinar Este... ¿Qué faltan entonces? Oh, las especias, digo las especias, las verduras Las verduras Que lleva, bueno, lleva mucha cosa, no sé Lleva whisky, zanahoria, chile dulce, cilantro, apio, hierbabuena ¿Todo eso? ¿Y arroz? Y el arroz acompañada en la sopa de arroz Y gordura de rezo ¿Para qué? 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 ¿Ven? Este, aquí empezó el proceso Ya haces el proceso Como que maquine Ahí está la olla, mire Ahí está en la cocina Y en la cabeza ¿Capaz? Ahí se puede hacer Se ve la estufa Pura lata, mancha No, hombre No, no, la cocina está ahí adentro Este, mira pues ¿Cómo lo hacemos entonces? O sea, vamos a ir a conseguir las verduras, va Y como ¿Cuánto tiempo se coza el pollo? ¿Cuánto tiempo se prepara todo eso? En una hora En una hora ¿En una hora se prepara? 60 minutos Mientras se levanta Colón El Colón le dio de bailar ahí hasta cansarse el cuerpo Hasta japonés Hasta japonés ¿Japonés? Ay Dios ¿Y para bailar? No, yo a las 10 estaba chavo ya en la casa Yo soy hombre de casa ¿Lo tiene así, ven? ¿Qué? Ah, sí Ok No, nada que ver No, nada que ver La verdad que ellos me llegaron a interrumpir Bueno muchachas Ya estamos aquí presentándoles a los pollos Va un rojo y un blanco Ahí apoyen a su favorito ¿Versus qué? Si, versus la vertilia Dos pollos versus la vertilia ¿Eh? Yo no, nada que ver Bueno muchachas Este... ¿Qué va a hacer el chef? Ajá, aquí vamos a dejar el video Vamos a seguir al ratito Que ya esté casi todo listo Vamos a... Vamos a... Vamos a omitir el proceso del... Del destazado y todo eso Porque... Porque se puede ver como muy mal en... En los animales, ¿no? Entonces vamos a ir a conseguir las verduras Y al rato regresamos y continuamos ahí con la grabación Para ver cómo se prepara, va y... Y todo lo que lleva Este... Aquí dejamos esta grabación muchachas Y hasta luego Hasta dentro de un rato Y aquí continuamos con el proceso del caldo de pollo criolla Estamos aquí con la prima vertilia La que... Es la que... Es la que... Se encargo de deshacer el pollo Aquí está haciendo las cabezas, ¿eh? ¿Cuáles son las cabezas de pollo que acabas de montar? Se asan para que de sabor Ah, o sea que no es para comer aparte Nooo... Se le echa el caldo siempre ¿Cuáles? ¿Cuáles? Aquí está el... ¿Cuáles son las cabezas de pollo? Ah... Ahí están las cabezas, ¿eh? Para que vean que si es... Que si es criolla 10 cabezas ¿Cuántas libras salieron ahí? Unas 3, 4 Ah... 3 libras 2 Sale caro entonces, ¿eh? Sí A 100 costó cada pollo Sí, a 100 cabezas 100, ¿verdad? Y está más gorda lo vende más caro, ¿eh? ¿Y en esa valla que hay ahorita? Agua hervida, esperamos que... Agua, para que se caliente Que el va para echar la carne Bueno, y ahí yo el pollo El pollo Vamos a ir a ver dónde quedaron las plumas del pobre pollo, me decía Entre el rojo y el... Y el blanco, a ver cuál tuvo más... Más plumas Este... Por ahora solo estoy aquí con mis hermanos y una amiga Al ratito van a venir este... Van a venir los demás porque... Están... Haciendo sus labores diarios Y vamos a ver... Oh, aquí los peló, ¿eh? Aquí no están... Que eran las plumitas del pollo, ¿eh? Ah, ahí está, no lo había enfocado Ahí mató el pobre pollo Digo, ahí lo peló Aquí hay mil poncha Para... Para... Para como se llama Ya lista para... Para comer elotes Al ratito vamos a ir a comer un par de elotes por allá Ya que... Por ahora... Algunos... En algunos lados todavía están tiernos los pollos Digo, los pollo Los elotes Lo menos aquí la prima de buena... De buena... De buena onda nos hizo... Nos hizo el parón aquí de... De cocinar ¿Voy a empezar a pelar la verdura? Ok... ¿Pero qué lleva puede usted? ¿Cómo se llama? ¿Qué le van a poner al fin? Aquí tenemos... Este... No bracamontes No... 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 No están echando punta... Le vamos a echar whisky, zanahoria... Cebolla... Tomate... Tomate... Chile dulce... Hierbabuena... Cilantro... Y acompañado con sopa de arroz... Y de bebida... Piña... Jugo de piña... Natural... Ah... Y el hielo donde venden? A la tienda... No te preocupes... Si... Ya... Hasta ahí... Fresco como aburrida... Ahora sería fresco... Fíjate que allá en San Marcos... Sería caliente... En San Marcos... Daniel le pidió... Debe un jugo de... Ah... Hay jugo de durazno... Un fresco de durazno... Dijeron... Yo quiero un fresco de durazno... Dijo a la Nelly... Se lo dieron... Caliente estabas... Dice la Nelly... Pa... La cara... Que fresco mas feo... No era fresco... Era caliente... La gente se quedo viendo... Ah... Pasó... Fresco... Ahí están... Ahí como pueden ver... Eso es el... Bueno... Así es como se inicia la preparación... Vean... Es... No es tan difícil hacerlo... No... Es fácil... Es práctico... Ah... Si... Es una comida aquí... Media... Media rápida... Pero a ley... Criolla... Hay calor aquí... No tiene aire acondicionado... No... ¿A qué hora van a venir? Pero este... No... Al ratito van a venir... Ahí tenemos mi hermanita... Yacine... También un saludo ahí... Para... Para los que... Estamos... Nos están viendo allá... Es la que anteriormente se escondía... Pero dijimos que pierda miedo... ¿Se puede mandar un saludo especial? Ahora ya lo están... ¿También? Sí... Un saludo especial ahí... Para ver que... Que te nace del corazón... Ah... Que me nace... Bueno... Le quiero mandar un saludo especial... A una persona que se encuentra en mi... Yo sé que este video lo va a ver... Eh... Pues... Que aquí... Este en mi cocina... Ojalá la comida que yo prepare... Que algún día... Él lo vaya a... Probar... Nada más... Nada más... Ah... Bueno... Algún saludo especial ahí aquí... No... Ninguno... Para los suscriptores entonces... A todos los televidentes... Sí... Todos los que están viendo... Un saludo especial de mi parte... Ah... La chiqui... A su novio... Porque está aquí... Yo no tengo... A nadie... No... Para los que nos estén viendo... Es el que sea... Ay... Y a las primas, y a las primas en Nueva York, y Seth, Wendy, y ya, ah se llama Yared, y el papá de Yared, no se como se llama, vos y para la reina, ah, reina, mi tío Jerónimo, que más, y ya, no sé, no me acuerdo los nombres, se me olvidan. Bueno, ya, aquí vamos a, ah, vieron a traer el estabilizador de patita, para dejarlo parado ahí. Romario lo va a traer, para dejar parado aquí mientras, 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 como se llama, se prepara todo, vos. ¿Ya llegó Romario? Así lo dejaría parado aquí, ¿o para qué? Para que no se mueva mucho el video. Ah, ¿qué? ¿A dónde, qué? Están en su casa, no tengas pena. Bueno, ya tengo otra casa. Ya estoy en otra casa. ¿Sabes? En donde quieras, estamos preciéndola. Ya tengo otra casa, yo la di aquí. Ya, pues. ¿Ya saben quién es el agua? Oh, a echar el pollo. ¿Con cuántas piezas salieron? Solo salieron 15 piezas. ¿Acá se pagó unas 15 personas? Cabal. Cabal. ¿Más las patas? No, eso no, solo para que ya salga el caldo. No se come. Bien, pero hay que tomarlo en cuenta pues. Ah, no se toman en cuenta. Pues no, porque imagínate que se salga solo la patita en el caldo. ¿Esto no te va a gustar? Ah, bueno. No va a quedar de otro si no el caldo. ¿O la voy a? No, es que mira, pues van a venir este... ¿Quiénes van a venir? Parece que Maynor... Eh... Bueno, somos cinco, ¿verdad? No importa. Sacamos la pechuga en dos. También. No importa. Ya le damos solo arroz. Todo arroz con caldo y ya. Pasa que sus gallinas parecieron que fueran... Pajarito. Está muy chiquita, ¿verdad? Está muy chiquita. Dos, pero así no había. Algún día. Ah, sí. Fíjate que la otra vez nos vendieron un gallón. Pero un gallón de esos grandes, ¿verdad? Las patas de pollo, no sé. Y las mollejas también se van y rígan. Sí, pero dejamos que se hierva un poquito. No, solo la. Ok. Después la vamos a dejar caer. Ahí está. Está bien. Ya empezó el procedimiento. El cocinado. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, mi papá va venir que si a almorzar. ¿Qué? Mi papá, va a venir a morzar, va a estar bien, creo que no, no, lo que pasa es que le cuesta salir Vamos a agarrar un poco la naturaleza allá afuera, cuánto tiempo tiene Samir, el de ustedes? De mi papá Es el que lavaron porque no está lavando Todavía no tiene lote don Aquí tenemos la milpa del tío, bueno del papá de la prima Vamos a darle un poquito más de... Ahí está Uff, bueno miren muchachas Porque tiene que seguir estudiando para que le puedan dar como una plaza en el... En la escuela y todo eso, entonces tiene que sacar de la universidad y tantas cosas Entonces ella dijo, que tal si hacemos un... Bueno le venimos a preguntar acá Si queríamos hacer un almuerzo Entonces ella dijo, que tal el domingo? Vaya entonces preparamos justamente el día domingo de hoy Y pues, así es lo que estamos teniendo ahora Vamos a cortar aquí la grabación y vamos a ver cuando vengan los primos Y en ratito vamos a ver que tanto va avanzado el caldo de pollo Los dejamos aquí un chat y hasta ratito Música Música